hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les mostraré cómo formatear un disco duro y cómo asignarle el formato bien esto funciona para disco duro externo o para una usb que ustedes piensen que esté dañada porque no aparece en su equipo al conectarla bien voy a conectar el equipo perdón el disco duro que me llegó hoy voy a conectarlo listo ahí está hay un sonido del pc vamos a entrar al equipo aquí estoy en equipo pero no me aparece el disco duro externo este es el disco duro de mi equipo y aquí debería aparecerme el disco que acabé de instalar en el pc lo conecte por medio de usb voy a darle actualizar y nada entonces vamos a ver cómo formatearlo y cómo darle formato para repararlo recuerden sirve para memorias usb y para discos externos bien para esto nos vamos a ir aquí donde dice escribir aquí para buscar vamos a dar clic y vamos a escribir cmd o símbolo del sistema aquí está vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador acá nos sale un aviso que si damos permiso damos clic en sí y nos sale esta pantallita negra bien si lo están haciendo en windows 7 también por acá creo que en el inicio y ahí aparece escribir buscar acá y en windows 8 es por acá al lado derecho bien una vez tengamos esta pantalla negra vamos a escribir dispar damos enter y vamos a esperar que aquí donde está esa barrita aparezca dispar listo como pueden ver ahí apareció dispar ahora vamos a escribir list list esto es lo que va a hacer es mostrar la lista de discos o memorias externas internas que estén conectadas en el pc damos clic en enter y listo aquí nos aparecieron acá debemos prestar atención porque debemos seleccionar exactamente el disco que hemos colocado en este momento voy a retirar el disco el disco externo el que está dañado y con la flechita hacia arriba en el teclado aparecen las una flecha hacia el lado una hacia al lado izquierdo una al lado derecho abajo arriba damos clic con la tecla de flecha hacia arriba y nos vuelve a aparecer list list damos enter sin el disco duro instalado listo como pueden ver me aparece dos me aparecen dos perdón entonces uno es de 447 y el otro es de cero eso quiere decir que el disco duro el que está dañado es de 465 entonces yo ya sé que ese es el que voy a formatear y dar formato entonces lo vuelvo y lo instalo lo conecto por medio de usb espero que me dé el sonido ahí dio el sonido de que ya está conectado con la flechita otra vez hacia arriba aparece nuevamente list dics doy enter y aquí ya me aparecen los tres ahora vamos a seleccionar este disco duro que es el que vamos a formatear entonces para esto colocamos select dis espacio y colocamos este número dis 2 o sea no vamos a colocar dis 2 sino simplemente vamos a colocar 2 esto porque yo ya estoy seguro que este es el que voy a formatear entonces quiero recalcar esto porque si no pueden estar formateando uno que no es entonces por eso les mostré este proceso para que estén totalmente seguros de cuál es el disco o usb que pretenden formatear listo dicho eso vamos a dar clic en enter y nos dice el disco 2 ahora está seleccionado ahora que tenemos nuestro disco externo usb o lo que quieran formatear vamos a escribir crean que sería limpiar el disco duro entonces si tienen información ahí la van a perder tienen que tener también claro eso vamos a dar clic en enter y nos dice el disco se ha limpiado satisfactoriamente bien perfecto ahora damos escribimos create partition primaria listo ahí está vamos a dar clic en enter nos sale nuevamente ha creado satisfactoriamente la partición especificada bien en voy a parar acá para hacer un paréntesis en llegado caso que en este proceso que vamos haciendo no salga lo que estamos escribiendo lo que nos está apareciendo este momento en pantalla deben revisar que lo que están escribiendo aquí arriba está bien escrito por una sola letra que esté mal escrito aquí les va a salir un error o no va a salir exactamente lo que está aquí escrito bien cerramos comillas y seguimos entonces ya creamos la partición la cual queremos formatear ahora vamos a formatear la escribimos format fs igual y acá también vamos a tener presente si lo que estamos formateando es una usb es decir algo muy pequeño de 32 64 gigas vamos a escribir FAT32 pero en este caso como es un disco duro no vamos a escribir FAT32 porque nos va a decir que el espacio es muy grande vamos a hacerlo FAT32 espacio quick este quick es para que se formatee rápido si no colocan el quick también se va a formatear pero va a durar mucho entonces dejemos el quick para que sea rápido listo lo vamos a hacer con FAT32 damos enter ah bueno acá quedó mal escrito porque este FAT32 nos lleva espacio listo FAT32 quick enter listo dice error 0% error el servicio de disco virtual el volumen es demasiado grande entonces recuerden FAT32 si es un disco o una memoria muy pequeña de 32 64 este disco duro si no estoy mal bueno acá sale 465 es como de 500 gigas entonces volvemos con la flechita hacia arriba nos aparece lo mismo y voy a quitar este FAT32 y si es un disco grande entonces vamos a colocar ntfs quick entonces format espacio fs igual ntfs quick damos enter y nos dice 0% completado vamos a esperar que complete el formateo listo dice 100% completado dispar formateo el volumen correctamente listo ya lo hemos formateado ahora vamos a dar click en exit para salir del disco duro y nuevamente vamos a entrar a dispar para darle el formato aquí lo que hicimos fue formatearlo si vamos a buscarlo no lo vamos a encontrar porque este disco duro no tiene formato está formateado y ahora necesitamos darle una letra entonces volvemos a escribir dispar ah no espere porque salimos ya de del disco duro entonces lo que voy a hacer es desconectarlo y conectarlo nuevamente listo ya entonces voy a ir a buscarlo aquí nuevamente en equipo y todavía no me aparece porque ya está formateado pero no tiene formato entonces ya escribí dispar dispar listo y doy enter bueno lo escribí mal no ahí está bien dispar ya entramos en dispar ahora le damos list pero vamos a cambiar volumen list volumen vamos a enter y aquí me está mostrando muchos más volúmenes o sea muchos más discos porque me estaba mostrando la unidad de cd y me está mostrando todo pero nosotros vamos a buscar el disco duro pero nosotros vamos a buscar el disco duro que formateamos recordemos el que yo formatee es de 465 gigas entonces es este entonces vamos a seleccionar ese acá en dispar volvemos y colocamos select select volumen 5 ese es el número 5 colocamos 5 y damos enter select volumen 5 seleccionado entonces seleccionamos el que es ahora vamos a asignarle la letra para eso vamos a escribir asic letter y le colocamos cualquier letra yo voy a colocar la i así letter i y doy click en enter acá nos dice que ya asignó la letra y me abrió el disco duro inmediatamente pero entonces lo que voy a hacer es cerrar y escribir nuevamente exit para salir del disco duro listo una vez me muestre system32 quiere decir que ya el disco duro ya está retirado entonces lo voy a retirar voy a soltarlo de la usb a retirarlo y voy a cerrar esta pantalla de cmd ahora nuevamente voy a conectar el disco duro listo ahí me dice que ya conectó y listo acá voy a ir a equipo y aquí está el disco duro y listo amigos eso es todo espero que ustedes también lo hayan podido hacer muchas gracias por haber visto este video no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos y y y y y y